¿Por qué existen champús únicamente para perros? Hola Easy Groomers, mi nombre es Denis y formo parte del Instituto de Pelucaría Canina Easy Groom y el día de hoy quisiera preguntarte si sabías que existen champús formulados para cada especie. Sí, así es, champús formulados para perros, para gatos, para caballos y desde luego para nosotros. Suscríbete, activa la campanita y sigue mis futuros videos que estoy seguro de que estamos tocando temas que te pueden interesar. Ahora sí, vamos con el video. El champú en los perros cumple exactamente la misma función que cumple en nosotros, es decir, limpiar el pelo. Claro, ojalá que utilicemos un champú que lo limpie a profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el champú toma la cutícula del pelo y la limpia, es decir, limpia estas como escamillas que estás viendo ahorita en pantalla, ya que entre esas escamillas se esconde suciedad y también sobre las mismas escamillas hay suciedad. El champú lo que hace es abrazar esa suciedad y que sea fácilmente eliminada con el agua. Pero para que un champú sea ideal para su propósito, debe tener un pH indicado para la especie. Y en este caso, como estamos hablando de los perros, desde luego tiene que tener un pH indicado para la especie canina. Dennis, ¿pero qué es eso? ¿Qué es el pH? No entiendo. No te preocupes, si no sabes qué es el pH, voy a proceder a explicártelo. Ahora bien, Easy Groomers, antes de pasar al tema específico de lo que es el pH, quiero tratar a grandes rasgos lo que es el tema de las estructuras del pelo. Y sí, este es un tema bastante, bastante denso y además muy bonito. Pero en este video en particular, únicamente vamos a hablar de lo que es el folículo piloso, que es la estructura que en estos momentos puedes ver en pantalla. A partir del folículo piloso es de donde nacen los pelos del pelaje de los perros. Y además de eso, el folículo piloso funciona como puente nutricional. Es decir, es el puente que lleva los nutrientes que el perro consume a través del alimento y los lleva hasta el pelo, para que el pelo esté lleno de vitalidad y brillante además. Ok, ok Dennis, muy bonito lo del folículo como si llame, pero cuéntame un poquito más del pH, ¿qué es eso? Bueno, bueno, allá voy, quédate un momento y continuamos con la explicación. Ahora sí, Easy Groomers, voy a proceder a explicarte exactamente lo que es el pH. Lo primero que debes saber es que pH significa potencial de hidrógeno y es la medida que existe para saber qué tan ácida o alcalina es casi que cualquier sustancia. Desde luego, acá lo que nos interesa es saber qué tan ácido o alcalino es un champú, en este caso un champú para perro. Y desde luego, saber además qué tan ácido o alcalina es la propia piel del perro. Pero no te preocupes, no te dejes intimidar por palabras como ácido, alcalino, potencial de hidrógeno. Vas a ver que entender este tema es aún más sencillo que el hecho de que tu perrito se niegue a comer su comida favorita. El pH se niegue en una escala de 0 a 14, siendo 0 lo más ácido y 14 lo más alcalino. Es decir, tenemos diferentes niveles de acidez y de alcalinidad, siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sustancias ácidas, que van desde lo más ácido, que sería el 0, hasta lo menos ácido, que sería el número 6. Y luego de esto tenemos las sustancias alcalinas, que van desde el 8 al 14, es decir, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, siendo 8 lo menos alcalino y 14 lo más alcalino. Y como puedes ver, el 7 está exactamente en el medio, en donde no se mide la sustancia ni como ácida ni como alcalina. Cada tipo de champú y cada marca de champú tiene su pH específico, en este caso formulado para la especie de destino. Llámese perro, llámese nosotros, llámese gato, llámese equino. Y cada una de estas especies tiene un pH diferente. Por ello es que lo más importante a la hora de buscar un champú para nuestro mejor amigo, es que busquemos un champú que tenga un pH de 7.0. Y acá te voy a contar un volado. No sé si sabías que los caballos tienen un pH 5.5, igual que nosotros que tenemos un pH 5.5. Y por si fuese poco, también te voy a decir que los gatos tienen un pH de 8.0. Es decir, el perro está en una escala completamente neutra, tiene un pH de 7.0. El gato es un poquito alcalino porque tiene un pH de 8.0. Y nosotros, junto con los caballos, tenemos un pH ácido de 5.5. Ok, ok, Tenisí, entiendo, súper específico lo del pH. Para mí es lo mismo. Mi champú hace burbujas que el de perro me imagino que también. Ya sea pH 5 o 7, para mí es lo mismo. Ok, ok, Easy Groomer. Voy a explicártelo. Y en este caso lo que vamos a hacer es unir los dos temas que hemos estudiado el día de hoy. El folículo piloso, que te acuerdas que lo estudiamos al principio del video. Y el pH, que es lo que estamos utilizando actualmente. Si unimos estos dos temas, entonces te voy a dar el por qué no es una buena idea utilizar tu champú en tu mejor amigo. Es decir, en este caso, en tu perrito. ¿Qué es lo que sucede? Que cada especie tiene un pH indicado. Y si utilizas otro pH, lo que estás haciendo es atrofiando el folículo piloso. O sea, este folículo piloso pierde su forma natural. Y impide que los nutrientes que el perrito consume mediante la comida pasen satisfactoriamente hasta el pelo. Por lo tanto, vamos a obtener un pelaje desnutrido y que se cae fácilmente. Y de ahí la importancia que cada especie utilice el pH indicado para el cual fue formulado dicho champú. Te recuerdo, en el caso de los perros debe ser un pH de 7.0. En el caso de los gatos, el gato es un poquito alcalino, tiene que ser un pH de 8.0. Y en el caso de los caballos y de nosotros mismos, tiene que ser un pH de 5.5. Y definitivamente, no es una buena idea que utilicemos un pH no adecuado en nuestro mejor amigo. ¿Ahora sí lo entendiste? Digamos que hiciste todo correctamente y que escogiste para tu mejor amigo un champú con un pH de 7.0. Esto, junto con una correcta nutrición, va a hacer que el pelaje de tu perro no se caiga prematuramente. Pero, ojo, recordemos que el champú lo que hace es limpiar el pelo. Y en este caso, como tiene un pH de 7.0, no afecta el folículo piloso. Sin embargo, ahora necesitamos algo más que ayude a este pelo a estar protegido. En este caso, es cuando toma protagonismo el acondicionador, el cual crea una película protectora sobre el pelo para defenderlo de los cambios atmosféricos, de los rayos solares, de los contaminantes de la ciudad, etc. Es por ello que siempre, siempre que bañes a tu mejor amigo, debes utilizar los cosméticos mínimos. Que en este caso son champú y acondicionador. Y para ti, también te recomiendo que cuando laves tu cabello, tienes que utilizar también cosméticos mínimos. ¿Cuáles son? Pues champú y acondicionador, como te lo acabo de mencionar. Entonces, si yo le compro un champú de 7.0 de pH a mi perrito, le estoy protegiendo el folículo piloso. Correcto, Easy Groomer. Y ese era específicamente el tema del día de hoy. Y veo que lo aprendiste. Muy bien. Ahora, si quieres aprender otros temas, déjamelo en los comentarios. Que créeme que estaremos interactuando contigo. Y por lo pronto, hasta aquí llegó el video. Hasta pronto, Easy Groomers. Suscríbete, activa la campanita, suscribete.